Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bien, pues, la liturgia de la misa es una transición entre la fiesta de la Natividad de Nuestro Señor y la octava de la Navidad del día primero de enero. Y el Evangelio nos presenta la parte del segundo capítulo del Evangelio de San Lucas que junto con la circuncisión, la presentación y la purificación de la Virgen presenta este pasaje donde María se encuentra con Simeón y le dice todo lo que va a pasar con su hijo. Y al final del Evangelio, pues, termina diciendo que el niño crecía, se fortalecía, crecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Ahora bien, esto de crecer, de fortalecerse y de que la gracia de Dios esté con los hijos pues, depende casi en todo de sus padres. Hace ya varios años, 1939, el 23 de septiembre de 1939, muere este hombre que se llamaba Sigmund Freud que había nacido en mayo de 1856 en Alemania, y él que es el creador de lo que se conoce como psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis no es otra cosa que el estudio de la dinámica que hay o que acompaña las relaciones entre dos personas. Y eso está bien, ya después, con lo que se mete y lo que define Freud, pues, ya es otra cosa. Con las cosas con las que posiblemente no estaríamos de acuerdo. Él dice, Freud dice que el niño, el niño, sus hijos, es la expresión de lo que sus padres ni entienden ni quieren expresar. El niño es un lenguaje, un código, que para saber cuál es el problema de los padres, pues, solo hay que leer al niño. Eso es lo que dice Freud. O sea, cada niño es una expresión del inconsciente de sus padres, de los problemas, de la armonía o de las debilidades de los padres. O sea, si el niño presenta una cierta enfermedad o disfunción psicológica, pues, va a ser consecuencia de lo que sus padres ven o piensan de sí mismos. ¿Y por qué dice Freud que el niño es esto? Pues, lo dice porque dice que el niño, lo único que quiere es estarse adaptando. El niño ve una silla y se adapta a la silla, se adapta a los cuadros de la pared, se adapta a los animales que hay en la casa, se adapta a la voz de su madre, a la voz de su padre, y si el niño no encuentra respuesta en este querer adaptarse, entonces el niño pierde interés, y en muchos de los casos de ahí viene el problema del autismo. Es decir, que el niño ya no encontró una respuesta en nada, y prefiere quedarse encerrado en sí mismo. Ahorita en la actualidad hay muchos niños con problemas de autismo, pero también hay muchos niños normales que pareciera que tuvieran autismo. Claro que el doctor no les dice que tienen autismo, porque pues comen, se comunican, se divierten, interactúan. Al final, Freud dice que esto sucede porque el niño tiene una capacidad de imitación tremenda. El niño lo que quiere es imitar, y en la medida que imita, en esa medida crece y se desarrolla. Por lo tanto, para Freud, pues la familia ideal sería donde el padre y la madre son adultos. Sí. Pues eso es escandaloso, porque lo primero que los niños quieren es tener adultos de padres. ¿Y qué significa ser adultos? Pues simplemente que tengan virtudes, que sepan quiénes son, que son fuertes. Sí. No, fíjense, hay un autor, un cantautor, que al padre Raúl no le gusta, ¿verdad? Pero, a pesar de que es argentino también, este hombre, que no creo que se haya muerto todavía, se llama Horacio Guaraní, con Y al final. Y el señor Horacio Guaraní, pues nace sin el cariño de su madre, y él mismo lo dice en una de sus canciones, porque los sureños de Argentina, los que son campesinos del sur de Argentina, pues siempre han sido muy buenos cantantes, y cantan todo de la vida, ¿verdad? Casi todos los campesinos del sur de Argentina son poetas. Entonces, él canta, habla una parte de la canción y otra parte de la canción, pero siempre habla de su familia. Entonces, él dice, dice, no pude yo haber vivido peor castigo de la vida, que no haber tenido el cariño de mi madre. A los 11 años, va por las calles de Buenos Aires, y se les pega, se les pega a las mujeres a la noche, para ver cuál de ellas le hace un cariño. Y él recuerda que cuando se dormía en las banquetas, y que estaba por ahí alguna de estas mujeres, y que le ponía la mano en la cabeza, él decía, mamá, creyendo que era su madre. Ya después, a pesar de que no tiene su madre, él le canta una canción muy bonita a su madre, y cosas así. Pues es, es de esa forma el efecto al Señor oración, la ausencia de su madre. Pero el problema es que los jóvenes de ahorita, sus hijos, no es que no los tengan ustedes, ni sufren de nada, porque el problema que tienen sus hijos es que tienen todo. Y tienen de más. Tienen de más. Tienen de todo, y lo único que les falta es modelos. ¿A quién imitar? So, si cualquiera de sus hijos viene y me pregunta, ¿qué necesito para casarme? No les voy a decir lo que les digo cuando me preguntan, ¿qué necesitan para bautizar? Me preguntan, ¿qué necesitan para bautizar? Y lo digo, pues el niño. Si tienen niño bautizado, pues para casarse necesitan ser adultos. Para casarse necesitan ser dueños de sí mismos. Para casarse necesitan, ya haber crecido, ser felices, haber salido, aprendido a sacrificarse, a salir de sí mismos. Eso es lo que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Si ellos no ven en ustedes a alguien a quien admirar, inmediatamente sacan el celular y ahí encuentran a cualquiera. Ahí está, ahí está, Pedro Rivera. ¿Saben quién es, Pedro Rivera? Hola, chiquis. Que de ser humano, pues, no tienen nada. No tienen nada, pero los niños necesitan ver a ver a quién pueden imitar. Y, pues, allí el celular les ofrece de todo. Sí. Entonces, si los niños no tienen modelo en sus padres, no encuentran respuesta a su interacción, pues entonces el único recurso que les queda es la televisión, los medios de comunicación. Entonces, así es, si los niños no encuentran fortaleza, modelo de virtud en sus padres, pues ahí comienza todo el problema. Entonces, esa es la mayor dificultad que nosotros tenemos. Fíjense que los, la mayoría de los mejores artistas, de los mejores inventores, doctores, la mayoría de los mejores psicólogos, arquitectos, ustedes digan cualquier cosa. La mayoría de ellos, buenos, han nacido en la dificultad, en la pobreza, en medio del sufrimiento. Y, pues, si nosotros nos quejamos de que no tenemos ciertas cosas materiales, en realidad es el gran, el mayor beneficio que tenemos. Porque si sus hijos los tienen a ustedes, y ustedes luchan por ser buenos, responsables, hijos de Dios, fuertes, que rezan, que obedecen a Dios, pues los niños van a creer que ustedes son omnipotentes y que los van a imitar porque los admiran. Eso es todo lo que tiene que pasar. Pero, entrar al matrimonio con todo un conjunto de debilidades, entrar al matrimonio con un conjunto de egoísmos que no pude resolver en mi juventud, pues ya vamos directo al fracaso. Por eso se lo digo, fíjense, cuando una pareja se conoce mal y conoce lo peor de los dos, esa relación no vuelve a mejorar, no vuelve a cambiar. Se queda a ese nivel y de allí no pasa. De allí no pasa. Por eso, si ustedes me preguntan, ¿cuándo nos podemos casar? Bueno, cuando hayan resuelto el problema del egoísmo, cuando hayan aprendido a sacrificarse, a salir de sí mismos, cuando hayan aprendido a cuidar de alguien más, a darle vida a alguien más, a entender a alguien más, no se pueden casar cuando no saben salir de sí mismos, cuando no saben resolver problemas, no se pueden casar cuando no son responsables, no se pueden casar cuando no saben trabajar, y eso es todo, ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría de los jóvenes en la actualidad, pues llega a los 22 años sin saber qué significa trabajar, sin saber qué significa ser responsable, sin saber qué significa amar a Dios. Así las cosas no funcionan. Entonces, para la inmensa mayoría de los niños, la televisión y los medios de comunicación se han convertido en la única fuente de comportamiento de los adultos. Imagínense, si uno de sus hijos quiere ver cómo resuelve un problema un adulto, cómo consigue dinero un adulto y luego termina admirando al Chapo, qué conclusión llega de que aquí el dinero hay que conseguirlo como sea, sin ningún esfuerzo. Entonces, en la televisión los niños ven un sinnúmero de personas que tienen autoridad, que tienen dinero, que tienen fama, que tienen buenas relaciones, pero que son débiles. Entonces, en la mayoría de los casos, estos adultos de la televisión son los únicos que sus hijos llegan a conocer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí está el ejemplo de nuestro Señor, que crece. Fíjense cuántos de nosotros nos conformamos con que los hijos crezcan físicamente. Es más, le celebran el cumpleaños, ¿verdad? Llegando a los 18, pues a ver, ¿qué te pones a hacer? A ver, a ver si nos va desocupando el cuarto, ¿verdad? Hay cosas así. El niño no ha crecido. Y dice esta canción de, no sé si ustedes conocerán a este hombre que se llama Chuy Vega, de acá de Hermosillo, de la familia Vega, ¿verdad? Que son algunos cantantes. Pues hay esta canción de Chuy Vega que se llama, ¡Qué bonito! Y él habla de qué bueno que los dos estén juntos, el esposo y la señora, y que mientras ellos se quieran, lo demás va a venir solo. Pues no. Nada en la familia llega solo. Nada en la familia es automático. Entonces, nuestro Señor tiene dos ejemplos de virtud, de simplicidad, de pureza, de fortaleza. La Virgen y San José. Y ellos no tuvieron rivales como los tienen ustedes. Una vez que sus hijos pisan una escuela, la escuela las gana, por mayoría. Los malos ejemplos de la escuela son miles. Y ustedes son nomás dos. Y ustedes pueden imaginarse quién va a ganar los poseyos. Porque por la fuerza del ejemplo, por la fuerza de la atracción, de ser modelos, no importa quién se abra, pero son diferentes a ustedes. Sí. Entonces, ustedes tienen muchos rivales. Todos los amigos de sus hijos, todos los artistas, cantantes, cualquiera que salga en la televisión, y ellos les ganan a ustedes. Y la mayoría de los padres, ¿qué hace? Bueno, mientras crezca, físicamente, lo demás no importa. No es así. Se crece en edad, en sabiduría, y en gracia de Dios. Y ustedes tienen que saber acompañar a sus hijos en ese crecimiento. ¿Y qué es lo que se necesita? Únicamente lo único que se necesita es que ustedes amen a Dios, que ustedes obedezcan a Dios, y que ustedes recen juntos. que ustedes se enfrenten a las dificultades de la vida con la fe, a la luz de la fe, que vivan todos los acontecimientos bien, adaptándose, en paz, con la confianza puesta en la providencia de Dios. Eso es lo único que necesiten. que nos acompañen en las dificultades de la vida. pues pidámosle hoy a José, María y el niño, que nos acompañen en estas dificultades que vivimos, porque ellos las entienden. Ellos pasaron por las mismas dificultades que nosotros, pero contaron siempre con la gracia de Dios. Entonces, les pedimos a ellos que nos concedan el poderlos imitar, tanto como padres, como hijos. Imagínense que el niño que es Dios obedezca a unos padres que son seres humanos. pues así es. Nadie crece solo, ¿verdad? Si ustedes tienen padres, ellos ocupan el lugar de Dios y ustedes los deben escuchar. Entonces, pues pensemos en esta cosa que he mencionado y si hay algo en lo que hay que trabajar, especialmente ahora al principio del año y que hay que cambiar, pues hay que hacerlo. nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. pidámosle a la Sagrada Familia que nos ayude a ser los primeros imitadores de ellos para que haya buena familia y una buena sociedad en la que vivimos. En nombre del Pente, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!